El partido va a arrancar, Salvio Fagundes, brasileño, es el colegiado del encuentro, recuerden que Argentina, evidentemente con un partido menos, el que tiene que empezar a jugar ahora, ahora mismo estaría fuera de esas cuatro primeras posiciones, en juego está esa opción, están entre los cuatro primeros, ya saben, y si no se lo recordamos que hay una vía más para llegar al campeonato del mundo, que es la repesta que otorga la quinta posición, el partido que arranca en el estadio de defensores del Chaco en tierras, Paraguayas, Argentina y Paraguay se enfrentan, los paraguayos para buscar la sentencia de esa clasificación argentina, para resolver dudas y respirar un poquito más tranquilos, ese balón que estuvo a punto de perderse por la banda y llega finalmente Emiliano Papa para meter la cabeza y logra llevarse, logra hacer que el esférico avance, lo intenta Argentina, estirando líneas por primera vez en el partido y el centro al final sin peligro a manos de Justo Villar. Adolfo, yo no estoy seguro, ya hablo de memoria, pero creo que este árbitro es muy amigo de Bojan Kirpich, porque creo que fue el árbitro que lo expulsó en aquella jugada absurda en la semifinal del campeonato del mundo, creo que era sub-17, sub-17, y era este árbitro, creo que el brasileño, y no pudo jugar al final. Con lo cual deducimos que Bojan, obviamente muy interesado por el fútbol, si puede ver a este partido, y sobre uno de los componentes va a tener una opinión muy particular. Y ahora Bojan con la cabeza seguro, diciendo, sí, y claro que me... Hablo de memoria, ¿eh? Hablo de memoria, pero creo que es así. Igual él no se acuerda de qué era el árbitro, y lo acaba de descubrir. Hemos visto un primer disparo de los paraguayos que no ha encontrado portería, Sergio Romero que golpea con la pierna derecha. Bueno, vamos a ver la posición de Verón, porque si hablaba de que iba a estar muy pegado a la banda, yo no creo que esté muy pegado a la banda, yo creo que jugara más como tercer medio centro ahí, ¿no? Para blindar, como decimos, a Argentina en el medio campo. No, Verón va a jugar no tanta libertad de mitad de cancha para atrás, pero sí va a usar todo el carril derecho, conjuntamente con Zanetti, para poder enlazar con la gente arriba. El carril izquierdo casi va a ser en su totalidad para Dátolo, porque el Papa no tiene tendencia a subir tanto estando un volante por ahí. Y después los dos medios centros van a estar bien parados en el medio para contener a los jugadores paraguayos. Creo que esa es la función, ahí lo vemos a Verón muy tirado a la derecha, para poder enlazar y también para darle más libertad a Messi, que pueda ir desde afuera hacia adentro y la banda la siga teniendo Verón. No llegó anteriormente Enrique Vera, ese balón largo que le buscaba, Vera muy activo, como ahora también lo está por la banda izquierda metiendo ese centro Dátolo. Una pelota pasada que va a recibir precisamente Juan Sebastián Verón, la brujita que terminó retrasando la pelota, pero ahí sale con muchísima contundencia a Aureliano Torres para enviar esa pelota a terreno rival. Llegó a botar casi sobre la línea de cal, pero el balón no salió. Mascherano. Argentina lo que sí parece es que quiere marcar la pauta, quiere tener más el balón y llevar las riendas del partido. También hemos visto que tiene electricidad en la salida paraguayo, es decir, las armas de uno y otro parece que van a quedar claras desde el inicio. Se dejó el balón atrás, Agüero. Enrique Vera que metió el balón arriba, ahora estaba muy replegado el conjunto paraguayo. Ya empieza a sumar algunos efectivos más al ataque. Lujo hasta jugadas, porque en las faltas laterales, por arriba los colegados son peligrosos, Cáceres, los delanteros, eso tiene que preocupar bastante a Argentina, que por ahí tiene problemas. Tendría que cuidar un poquito y no, ahí ha sido una falta de incontinencia de Mascherano. No me diga. Cosa que él difícilmente hace mal, porque es un jugador que suele medir bastante. Ha trabado claramente Edgar Barreto. Aparte si Paraguay vio el partido con Brasil, sabe que pasó muy mal las situaciones argentinas en ese encuentro. Es más, en dos pelotas puntuales abrió un poco el partido Brasil, entonces habrán trabajado sobre eso. Aureliano Torres, el hombre que va a lanzar, pone la pelota al zurdo del balón de Torres, lo detiene Sergio Romero. Es algo sobre lo que se le ha criticado, los que han criticado mucho a Maradona a lo largo de la semana. Que las jugadas de estrategia en defensa estaban poco trabajadas. Pero fíjate ahí mismo, ha resuelto el portero Romero, pero ha blocado la pelota a la altura de la cintura. O sea, abajo. Eso significa que la pelota ha pasado ahí por terreno peligroso. Que viene a protegida Güero con el cuerpo, aguantó la cometida de Cáceres, la subida por la banda, la penetración que al final no se produce, ahí asomaba Verón. Si llega a controlar esa pelota hubiera sido casi un milagro. El balón que venía muy fuerte, vuelve a recuperar Argentina. Emiliano Papa. Papa que encontró a un muy escorado Dátolo. Dátolo que ha entrado muy activo en el partido centro de Dátolo. Justo Villar con algún que otro apuro logra al final atajar el balón. Entraba ahí. Sergio el Kun Agüero no llegó a tocar esa pelota. Ese es otro concepto que Argentina tendrá que corregir un poquito. Porque si tuviera un delantero centro tipo Palermo o tipo... Bilito. Bilito. Pero si tiene a los dos bajitos y el hombre que va a banda centra por arriba, pues no va a ser fácil rematar para los delanteros. Tendrán que buscar más balones por abajo o por delante. Una acción buena combinación de los paraguayos. Mal resuelta con ese último disparo que no llegó peligro de Nelson Aedo Valdez. Delantero tremendo, peligrosísimo. Con mucha movilidad más que en Alemania está rindiendo bien. Y a mí también me encanta Javier Cabañas. Mucha gente siempre comenta que está un poquito pasado de peso. Pero yo creo que es por su... Es una constitución. Es una constitución. Un auténtico armario. Lleva así desde que, sobre todo en México, triunfó. Empezó en Jaguares, de Chiapas. Y luego en América. Y es una figura. Y es un goleador. Goleador permanente. Permanente. La racha dura varios años ya, de goles. No pudo llegar a esa pelota ahora Agüero. Optó por el balón largo de Argentina. No funcionó. Darío Verón. Darío Verón buscando la banda. Enrique Vera. Vera que va a tener muy difícil llegar a esa pelota. La devolución no ha sido buena. Aun así, Vera pelea hasta el final. Tanto que termina cometiendo falta. Golpeó a Gabriel Gence. Gabriel Gence que en un determinado momento dudó. Si al principio pensó que la pelota iba más fuerte como para protegerla y dejarla pasar. Y luego se dio cuenta que no tenía suficiente fuerza la pelota. Entonces ya tuvo que hacer la maniobra para el despeje. Y ya se le habían echado encima del defensor paraguayo. El envío de Darío Verón buscando a los hombres referencia. Arriba Edu Valdés y Salvador Cabañas. Vemos también a Paraguay que en cierta medida está buscando balones largos para una segunda jugada. Tanto de los volantes como del segunda punta. Eso es lo que creo que está buscando ahora Paraguay. Para o bien tener alguna falta cerca a Lari y poder ponerla en forma de centro. O bien para ilvanar alguna jugada. Porque no hace jugada combinativa salvo que llegue a los tres cortes de campo como ahora. El envío peligroso a la hora. El remoto del viado Sergio Romero al palo. Nelson Aido Valdés que metió la pierna. La intervención muy acertada del cancerbero argentino. La primera vez que vemos una llegada por la banda izquierda. Y por ahí parece que ha encontrado una facilidad enorme el conjunto paraguayo. Lo decíamos antes, más un volante que un lateral. Va a tener que subir muy permanentemente por la banda izquierda para hacer el fútbol que él sabe hacer. De todas formas, ha habido dos golpes de fortuna. En el centro hace que toque el Sanity creo. Lo que hace cambiar la trayectoria un poquito de la pelota. Y luego la fortuna a favor de Argentina con ese balón al palo. Pero ¿quién era a Edu que había rematado? Remata Edu, sí. Siempre está ahí donde se cuecen las amas. A Edu que además venía desde muy atrás. Pero llega rapidísimo para meter la pierna. Y anticiparse ahí, colarse entre los defensores argentinos. En la primera oportunidad seria del encuentro. La ha tenido a favor Paraguay. Atención es el lanzamiento de falta de momentos sin consecuencias. Y claramente el futbolista paraguayo se desentendió de la pelota. Cargó por detrás. A Sergio Agüero. Ahí se ve la experiencia, ¿no? De Torres que antes que dejar pasar hacen esa falta ahí. Y yo creo que el árbitro ahí tendrá que intervenir un poquito. Porque si hay varias faltas de este tipo, las llamadas faltas tácticas. Me imagino que tendrá que recurrir a alguna amonestación o por lo menos llamar la atención. Creo problemas Agüero. Dudó el defensor paraguayo. Balón que a priori no debía tener mayor peligro. Ahí lo ven, hay un momento de duda. Tampoco sale justo Villar. Argentina ha conseguido al menos mantener el control de la pelota. Minuto nueve ya. De partido en esta primera mitad. El lanzamiento de esquina. La pelota que se fue abriendo. Atención al rechace. Le va a caer a Verón. Verón que ensaya el disparo directo a puerta. Qué bien lo hacía Verón ahí. Con mucha intención ahí. Cualquier desvío del balón podía llevar peligro. Messi. Leo Messi que ha retrasado. Quiere construir a Argentina. Le cuesta. Mascherano que pierde el balón. Balón que sale fuera. Topado ahí. El defensor argentino Emiliano Papa con el futbolista paraguayo. Dice Salvio Fagundes que no hay nada. Ha sido un choque. Pero bueno, yo creo que ahí Papa tiene que frenarse un poquito también. Pero no, no creo que sea para, al fin, para una gravedad. Aparte va con los pies para atrás. Si, no estira el pie como para ser Dani. Lo he podido hacer daño ahí a Barreto. Si, veamos ahí al tanto Martín lo que decía antes Gustavo. Que hoy Paraguay está jugando un poco más en largo. Como que transita menos en el mediocampo. Quiere llegar más rápido. Buscando segunda jugada. Cosa que no hace siempre. Pero hoy durante Argentina ha visto que es la mejor vía que tiene para llegar. No, y más sabiendo que tiene los dos volantes ahí bien parados. Buscar una segunda jugada o una alternativa que pueda haber un balón dividido. O haya unas faltas tácticas que pueda cometer Argentina. Y ponerla en forma de centro. Las combinativas, las jugadas combinativas, perdón. Las hace tres cuartos de campo para arriba. Si no son todos balones largos, a buscar la segunda jugada. Es verdad que ahí cuando combina arriba, como tú decías, se suma mucha gente de mediocampo. Lo hemos visto en las dos llegadas anteriores. Buen robo de balón ahora por parte de Verón. Verón tiene el área Messi y también Agüero centro de Verón. Al primer palo la pelota se pasea. Nadie va a llegar a rematar ese envío de Juan Sebastián Verón. Pero qué experiencia hay el defensor paraguayo. Ha hecho un bloqueo a Messi que llegaba de atrás. Espectacular. Da todo lo que impidió el saque de banda. Ahora autopase de Verón. Pero va a recuperar Paraguay. Aunque de forma efímera. Apenas le ha durado la pelota en los pies. Ahí regaló el balón Cristian Riveros. Insisto, los argentinos. De todas maneras será curioso que en el centro anterior de Verón, el balón al área, el primero de ellos, eran Agüero Messi. Los rematadores, una vez más, para ese posible remate de cabeza. Sí, pero a mí, me da esta Argentina bastante mejor que el partido de Brasil. Lo estoy viendo mucho menos acelerado al equipo. Ahí está, a ver. Manejando mejor la pelota cerca del área también. Si se anima Messi, ¿no? Sí, no sé. Evidentemente no se lo acaba de pasar, pero yo creo que Argentina ya está bastante mejor que el cante de Brasil. También es verdad que tiene un equipo que no tiene nada que ver con lo que tenía con Brasil. Está más tranquilo y se siente más cómodo, creo, dentro del campo. Teniendo esos dos pivotes bien parados atrás, ¿no? Te da cierta seguridad y cierto equilibrio a la hora de elaborar la jugada. Cuando tú tienes un equipo en el que la mayor ausencia es un jugador, un 10, organizador y creador, tienes mucho más problemas de crear juego en casa, que tienes que llevar la iniciativa, que fuera, que estás un poquito a la espera del contraataque y más agazapado. Yo creo que eso es lo que le está pasando a Argentina ahora. Messi, Verón, son los dos hombres detrás de la pelota. La falta que ha provocado Javier Zanetti, falta de Cristian Riveros. Messi, Leo Messi, el balón de Messi a la barrera que saltó. Y ahí se estrelló la pelota. Verón. Verón que quiere darle un poquito más de amplitud al campo. Ese balón plano que es bien repelido por los defensores. La pelota que había metido Gago. Vuelve el esférico a Gago Mascherano. Y sorprendió al compañero, no pudo aguantar ese balón. Le pilló un tanto a contrapía al futbolista argentino, a Dátolo. Vuelve a robar a Argentina. Ahí en zona teóricamente peligrosa, pero los paraguayos muy disciplinados consiguen ahí rápidamente recuperar el equilibrio en medio campo. Barreto que ha conectado con Cabañas. Cabañas con esa progresión de apisonadora. Cabañas continúa. Cabañas cae. Cabañas. Uf, habría que verla. No, para mí creo que ha estado bien el árbitro. Fíjate lo que te digo. A mí me ha dado la sensación de que ha ido al suelo el defensor, pero Cabañas ya estaba preparándose para el salto. Cuidado con la caída. La caída que ahí pudo hacerse daño en ella. Sergio Romero, afortunadamente parece que no. Lo barre, pero no le entra. No, no, no le llega. Yo creo que lo que toca es el balón y Cabañas pisa la pelota y se va al suelo. Tampoco creo que Cabañas se tire. Bueno, hace un, al final, hace el, en el segundo intento quizá, cuando ya se ve fuera de la pelota. Pero sí, ha sido por inercia. La ley de la gravedad, ¿no? Es lo que tiene que ahí tira un poquito de él. Si te has dado cuenta de un detalle, ¿no? Cuando está en el suelo gira la cabeza como mirando al árbitro. También vemos que Paraguay enseguida que hay un roce o algo, busca tratar de tirarse para crear una situación de riesgo, sabiendo lo que pasó el partido pasado, buscando una falta como para crear un poco de temor, porque ahí Cabañas podía haberse ido. Sin embargo, busca ese contacto físico como para crear una situación de riesgo. Primera imagen que vemos de Diego Armando Maradona. Argentina, como es lógico, viviendo el partido con la, bueno, con los nervios por dentro, con todo lo que se está jugando Argentina, pero de momento viendo como el marcador se mantiene en empate a cero y que Argentina, tal y como se está comentando en esta mesa, ha mostrado algunos signos de recuperación. Por lo menos, hoy da la sensación de ser un equipo, digo equipo en toda la extensión de la palabra, capaz de afrontar este partido. Exacto, aunque Paraguay tiene peligro, lo ha demostrado con el tiro al palo y es un equipo muy peligroso, pero yo creo que Argentina hoy tiene el partido bastante más controlado. Mejor parado se le ve a Argentina, más... Me das más sensación de equipo hoy. Exactamente. Se ve a Dátolo muy participativo por izquierda, que contra Brasil lo vimos a cuenta gotas. Vemos a Verón que se tira mucho para la derecha para dejarle la vía libre a Messi desde afuera para adentro. Vemos a los centrales bien parados, en orden. Lo hizo bien ahora Vera, luego el centro no ha llevado peligro, estaba esperando ahí pescar algo en el área. Cabañas también, Nelson Aedo Valdez. Y Sergio Romero, que de momento está cumpliendo a la perfección, sobre todo en una intervención de muchísimo mérito, que acabó con un remate de Valdez y la intervención de Romero enviando la pelota al palo. De otras formas, hay que tener siempre mucho cuidado con los paraguayos, sobre todo cuando hacen esos contraataques rápidos y terminan con centros, porque ellos sí llegan al remate desde atrás y tienen gente con capacidad. Por eso es muy importante que Sergio Romero domine bien esa zona. Vamos a ver como un triángulo que se formara entre los dos palos y un poquito más adelante que el punto de penalti. Tiene que dominar muy bien esa zona para cortar el juego aéreo y no dar posibilidades de remate a los paraguayos. Ahí quería iniciar el slalom Leo Messi, pero se fue a meter justo por la zona más transitada de defensores paraguayos. Era muy complicado salir. Bascula bien ahora Sebastián Domínguez para cubrirle la espalda a Javier Zanetti. Argentina que, además de forma progresiva, quiere tratar mejor la pelota. Está intentando poco a poco jugar de forma más colectiva, con más participación de todos los hombres del equipo. Falta ahora sobre Emiliano Papa. Y lo está haciendo bien, yo creo que Dátolo, porque se está metiendo hacia adentro y le está dando vía de salida a Papa por la banda izquierda. Pero incluso cuando ha llegado él, como extremo por la izquierda, también lo ha hecho bien. Lo decía antes Gustavo y es verdad que ha empezado participativo y sobre todo seguro, con confianza. Es que vemos que Argentina también tiene más gente en el medio. Al tener más gente en el medio circula mejor el balón y está más cerca del balón como para hacer jugada combinativa y no tantos metros. Como o bien para llevar el balón o bien para tirar un pase en 10, 12 o 15 metros. Se ve que hay más juego de equipo porque hay gente más cerca porque hay mayor cantidad de volantes. Gago a la derecha, a la posición de Javier Zanetti. Maccherano. Yo creo que esa doble presencia Gago Maccherano da confianza en algunos casos a Verón. Si arriesgan un pase y pierde ese pase, no es el caso. Ahora Verón ha puesto la pierna muy arriba. Ha puesto la pierna muy arriba. La amarilla creo que la va a encajar de buen grado porque ahí le ha podido hacer daño a Cristian Riveros. Se ha leído bastante la mano de Verón. Hay una cosa, vamos a la repetición porque la entrada es, la puedes pulsar, porque le mete los tacos en el estómago. Es dura, la entrada es dura y no ha podido frenarse. La verdad es que intenta retirar un poco a última hora al pie. Quizá eso le ha salvado al final. Hay una cosa que va a comentar, que es que no existía de acuerdo, es que hoy he estado viendo menos a Messi, pero eso no quiere decir que sea negativo, porque Messi no está viniendo tan atrás a recibir la plata como el día de Brasil, sino que está esperando un poquito más en su zona. Entonces le debemos participar menos, pero probablemente cuando aparezca va a ser de verdad Messi resolutivo, o por lo menos tenemos opciones de serlo, porque ya no tiene que venir tan atrás. Sí, fue lo que pasó con Brasil, aparte de tener mayor cantidad de recorrido para llegar a la portería contraria, también más obstáculos, que en ese sentido eran los brasileños que iban escalonando bastante bien el equipo brasileño. En este caso no, y también por eso creo que está Verón en esa posición, como para dejar esa banda de descubierta cuando Messi se mete adentro y dejarlo a Verón para que vaya en todo ese carril. Yo creo que lo comentabas tú, Adolfo, antes, que es Mascherano y Gago, los dos le dan otra consistencia al equipo, otra tranquilidad y otra confianza. Riberos que ha sido llevado a la banda para ser atendido, Paraguay que de momento juega en inferioridad después de la falta cometida. Por Verón, ese error de pase, ese error que quieren aprovechar los jugadores de Argentina. Verón que se apoyó en Leo Messi, pero le cuesta salir rápido a Argentina porque los paraguayos casi de forma automática recuperan el orden. Ahora Darío Verón se cruzó de por medio y Dátolo, que rápido quería sacar de banda, prefiere dejar el esférico Martino, argentino que, al margen de este partido, querrá que las cosas le vayan de maravilla al albiceleste, pero en el día de hoy defiende los intereses contrarios. Mascherano, Mascherano, pelota que bosca, el interior del área una vez más, Messi Agüero, los futbolistas que están ahí esperando ese tipo de balones. Ahí es difícil, ahí es muy difícil, claro, verones frontales de ese tipo ante un jugador que puede medir unos 70 escasos. Y además en ese sentido Villar está muy atento a esta hora, también está dominando bien esa zona del punto de penalti hacia adelante, para más que nada no solo evitar el remate directo de cabeza, sino incluso el toque para una segunda jugada. Le cuesta ahora a Argentina, pero a base de paciencia lo ha logrado, conectó Mascherano con Verón, Messi, Agüero le va abriendo camino, le ha visto Messi, no estoy de acuerdo, no me parece que hubiera fuera de juego, habría que ver la posición. Yo creo que tampoco, porque creo que... Darío Verón, me ha parecido. Darío Verón, que está... Pues nada. Pues sí, está así. Acierto para el auxiliar, nos quitamos una a nosotros, pero sí es verdad que en ese momento de cruzarse, de entrar uno, salir el otro, dio la sensación de que Darío Verón habilitaba. Y estos han sido los problemas de Mascherano, ante la agresividad de la presión de Nelson a Edo Valdez. Fíjate cómo llegaba también ya para apoyar la presión ahí Torres, que está haciendo un esfuerzo tremendo por la banda izquierda. Hablando Mascherano con sus compañeros, buscando el orden necesario para protegerse del ataque paraguayo, sacó Vera. Aparece de nuevo Mascherano, Paraguay que ha progresado 10-15 metros, de nuevo ejecutando el saque de banda. Verón. Y trasó Verón, jugó Cáceres, de nuevo Verón. 21 de juego, 0-0. Un marcador de empate que no es ni mucho menos malo para Paraguay. Sería un mal menor para Argentina. Igualmente, si seguimos resaltando que dentro del equipo argentino los dos medios son importantes, le sigue faltando ese nexo entre el medio y los dos puntas, ¿no? Para dejarlo con más libertad, para dejarlo con un mano a mano de defensa delantero. Le falta todavía esa punta o ese último toque para dejar al delantero mano a mano, o bien con el defensor, o bien con el portero, o bien en superioridad numérica para poder encarar la portería contraria. Y tal y como está planteado el equipo hoy, quien estaría en disposición de hacerlo sería Verón. De Mascherano y de Gago, teóricamente, no podríamos esperar esa función. Y ahí sí es verdad que puede haber una fractura con Agüero, que es quien golpea. Y con Leo Messi. Con problemas salen los paraguayos, pero al final lo consiguen. Y lo hacen con extrema velocidad. Se está desmarcando ya y puede recibir la pelota ahí. En buena posición a Edo Valdés. Está esperando en el área. Barreto, pelota atrás. El remate a la cruceta. El remate de Enrique Vera, que se va a la cruceta. Segundo balón al palo de los paraguayos. Ojo a esta jugada, luego comento, ha habido un error para mí gravísimo de Heinze en la jugada. Ha salido a una zona lejísima del área, casi al medio campo ahí, perdiendo totalmente, dejando la espalda. Pero luego también el desborde por velocidad de Aedo ha sido extraordinario y el pase atrás también. Y ahora el bote es lo que impide que pueda llegar a Edo Valdés en el primer remate al palo, si os acordáis, el que desvió Sergio Romero. Aedo también llegó desde mucho más atrás y llegó primero a la pelota. Es que es una punta de velocidad importante, Valdés. Lo ha demostrado muchas veces. Es lo que le ha servido para hacer la jugada. Pero yo insisto en lo de Heinze. Pero cumple además, cumple además la ley actual del fútbol. Que los delanteros no tienen que estar esperando en la zona, sino tienen que llegar desde atrás, que es cuando hacen más daño. Entonces, ¿qué hacen? A cualquier salida, adelante. Cabañas, Cabañas, que había recibido de Aedo Valdés la llegada una vez más de un hombre que aparece desde medio campo. Edgar Barreto y eso lo está haciendo muy bien Paraguay. Mira, aquí se dice la jugada. Yo creo que es Heinze. El que se va hasta ahí. O luego la punta de velocidad de Cáceres es tremenda. Mira, 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 mira. Aedo ahí lo desborda, pero... Y el pase atrás es espectacular. Y fíjate, la llegada... Otra vez de Santana, la llegada. O sea que... No, no. Los paraguayos van a plantear el partido. Así nosotros estamos agazapados y nuestros golpes son fuertes y contundentes y rápidos. Y además, has visto, ni se lo piensan. Cuando ya llegan a zona de tres cuartos para adelante, a la menor oportunidad tienen o centro y remate o disparo. Bueno, aparte tienen los dos delanteros y se entienden bárbaro. Porque después de esa jugada, también hubo una jugada en la cual uno pasa, el otro cabecea. Se entienden muy bien. Saben los movimientos casi de memoria entre uno y otro. Dónde va uno y dónde va otro. Y eso es una virtud que puede tener el equipo en distintas fases del encuentro. En balones aéreos más que nada. Va poniendo cada vez más oportunidades en su haber Paraguay. Le cuesta más llegar al conjunto argentino. Y sobre todo ese mediocampo que cada vez parece más estático, más parado, con más problemas para superar esa medular. Los jugadores de Digo Armando Maradona. Agüero, Agüero que ha dejado ahí el balón dentro del rectángulo de juego para que intentara llegar el compañero. Pero Dátolo partía en desventaja. Toca Paraguay. Jaleado desde la grada de este estadio, defensores del Chaco. El balón cortado de cabeza por Geince. Tengo Cristian Riveros a la izquierda. Torres. Torres ahora se equivocó en el centro. Verón le presiona a Torres que se queda ahí muy arriba. Pelotazo de Sebastián Domínguez. Y así lo que está claro es que Paraguay no sufre. Y sin embargo, cada vez que tiene la oportunidad de hacer sufrir a Argentina, lo consigue. Ya, pero aparte de eso, yo creo que Argentina está cometiendo el error, está cayendo en el error de querer jugar al mismo estilo que Paraguay. Y yo creo que los primeros diez minutos, Argentina nos ha dado mejor impresión porque ha combinado, es decir, ha jugado, ha puesto calma en el partido y un poquito de pausa. Si no hay pausa, vencedor será Paraguay. Ya estaba la pelota afuera en el momento en el que... Argentina está haciendo un nuevo trabajo que Paraguay. Está jugando balones aéreos para una segunda jugada donde no tiene un volante de creación o un volante ahí en el medio para agarrar esa segunda jugada. Y con dos delanteros que de cabeza no son peligrosos. Sí son peligrosos en jugadas combinativas, pero no en el juego aéreo para lograr una segunda jugada. Y no lo veis, a Messi no lo veis triste. Porque participa poco. Yo insisto que hoy está jugando un poquito más cerca del área y no con tanto desgaste. Yo lo veo como triste, yo lo veo como diciendo... Qué bien Cabañas, pelota para Edo Valdez en el área, golpea con la zurda, marca Paraguay. Se venía a venir, decía Gustavo López. Se entienden, se ven cuando no se miran y han vuelto a hacerlo Cabañas y Edo Valdez. Zurdazo, terrorífico y esta vez Sergio Romero no ha podido impedirlo. Se adelantan los guaraníes 1-0. Golazo en todo, la definición, la triangulación, la velocidad con la que ejecuta el remate ahí Valdez. La cara que ha puesto Gustavo López se la pueden imaginar girando la mesa porque Argentina está contra las cuerdas ahora mismo. Julio, es que yo no sé si el Simen vale. Es como un boxeador que marca los golpes pero no golpea. Y otro que no marca, que no amenaza, que pega directamente. Bueno, a ver la conexión entre los delanteros, Cabañas que se mueve a las mil maravillas, un apoyo en corte y luego la pelota. A mí se queda demasiado fácil Cabañas que hay entre tres argentinos. Sí, están los tres argentinos, los tres mirando, pero ninguno entra. Claro, claro, a este nivel no puedes mirar, ¿no? Pero yo quisiera resaltar también no solamente el gol de Edo Valdez, que hace un golazo la finalización, sino él es el que ha iniciado, él es el que se ha desmarcado y el que ha continuado, a pesar de la vuelta que se estaba dando sobre sí mismo Cabañas, él ha mantenido la posición de ataque y al final le ha llegado la pelota. Igual cualquier otro jugador hubiera abandonado ya la posición o la intención ofensiva al ver que Cabañas se entretenía con el balón. Y un poco lo que hablábamos, Javier, ¿se entienden? De una forma que casi es de memoria como juegan. Cómo juegan casi de memoria, sabiendo que la segunda jugada es un primordial para Paraguay. Y los desmarques que hace uno y otro son cuando uno va corto, el otro va largo y viceversa. Messi que dejó en la banda un centro que ahora sí llevaba a peligro. Dos hombres de Argentina dentro del área. Uno de ellos, Agüero. Vamos a ver qué es lo que nos repiten. Creo que este es el origen de la jugada del gol, que viene el saque del portero y el despeje de cabeza de Darío Verón. Aquí hay varios grandes. Fíjate, Adero, como sigue, sigue, sigue participando. Ahí sigue. Era Barreto quien apoyaba. Eso es. Y el control que hace también es directo para chutar. Sí, pero fíjate que hubo un pase también Cabañas como ve la apertura porque está un momento aguantando. Y cuando Adero ve que llega la pelota a Cabañas, ya hace la apertura y la disposición para que le dé el pase, control y disparo. Es verdad que Paraguay parecía que estaba madurando ese gol. Ya había habido un par de llegadas de trazas bastante similares. Y al final se ha salido con la suya el equipo de Gerardo Tata Martino. Tiene que retroceder Emiliano Paz va buscando una alternativa. Ahora encuentran el pase que intentaba ahí entregar a Leo Messi. Paraguay por delante en el marcador. Verón. Darío Verón. Ahora se precipitó el balón que no llegó a Edo Valdez. Diano Papa. Y Messi que quiere el balón. Necesita tener el balón. Ha habido una entrada bastante fea. El árbitro creo que no ha apreciado. Entró duro el jugador paraguayo. Aguanta con la pelota y se escapa Cabañas. Cabañas engañó en su físico. Cabañas que sigue como un auténtico carro de combate progresando. Un huracán. Es un huracán. Cuando agarra la pelota y va de cara. Deja por el camino cualquier cosa. Había fuera de juego. De Sergio Agüero. Fíjate, fíjate. Vuelta, vuelta. Toca. De todas maneras, Paraguay. Javier no necesita mucho tampoco una vez que roba. No, porque es que, pero es que tiene, a ver, es, la clave yo creo que es un equipo con decisión contra un equipo que está atemorizado. Hora de juego. El problema también es que Cabañas cuando se tira atrás, no hay ninguno en la espalda de Cabañas como para que no se pueda girar, sino para que toque el balón para atrás. Ya, pero ha hecho antes, parecía lo que aquí llamamos Tío Vivo, vosotros le llamáis Calecita. Calecita. Estaba dando vueltas sobre sí mismo y no le entraba a nadie. Por eso mismo, Javier, porque nadie le arrima ahí para que tenga la obligación de jugar para atrás y no para adelante. Entonces, en ese sentido, es inteligente, se tira para atrás, saca los centrales de posición, pero después tampoco pueden presionarlo. Es muy difícil un delantero que se dé vuelta así y que te encaje mano a mano un central. Es bastante complicado. Fernando Gago reflejando ahí en su rostro la ansiedad de que ahora mismo están viviendo los jugadores argentinos. En los partidos se les ha torcido. Sí, y sin capacidad de reacción, de momento Argentina queda mucho, pero ahora mismo sí que ha hecho el gol Paraguay. Y está mandando incluso más que antes. Es que Julio, es muy difícil. Hemos visto ahí un momento en el que entre el Kun Agüero y Messi que estaban arriba y Domínguez y Gensel que estaban atrás, estaba casi toda la cancha. O sea, están muy separados. Si quieren hacer presión tendrán que acercarse un poquito más. Fíjate, ahora han robado y mira cómo está saliendo la defensa argentina, caminando. Yo creo que si tú quieres hacer daño, robas y sales con la pelota, la defensa tiene que empujar hasta mitad de campo. Porque si no, agrandas tanto a la cancha que luego la gente no llega. Y al final, como consecuencia de eso, queda un equipo partido. Busca algo a lo que aferrarse en este tramo final de primera parte argentina, una oportunidad, una llegada, por lo menos que dé confianza al equipo, algo que de momento no se produce. Agüero, Agüero, Agüero y Messi que de momento son insuficientes. Nunca les llega el balón y cuando le llega, le llega o en posiciones muy retrasadas o muy escorados. Pero fíjate, Adolfo, que ninguno de los dos centrales... Verón, en el disparo, la pelota, en dos tiempos se hace con ella, justo Villar. Ninguno de los dos centrales argentinos da apoyo desde atrás para intentar jugarlo. Es decir, ese central que en determinado momento se convierte en el centrocampista de apoyo en el pase para la gente de mitad de campo. Eso, a ver, que ahora lo hace con maestría Piqué, ¿no? O en su día también lo hacía muy bien Marchena, Fernando Hierro no digamos. Esos centrales que desde atrás el centrocampista sabe que si se da la vuelta tiene un apoyo para jugar la pelota. No se ve eso en Argentina. Y el balón llega finalmente a Papa después de que perdiera a Jonathan Santana. Se queja Emiliano Papa. Hay una diferencia de intensidad muy, muy grande. Los jugadores paraguayos, es raro que llegue solamente un jugador a la pelota. Suelen llegar dos. La presión es de una forma mucho más colectiva, mucho más compacta. Lo que no sé también es si Paraguay, por lo que hemos visto en la fase de clasificación, sobre todo en la primera parte de esa fase de clasificación, si era capaz de plantear partidos a este nivel desde el minuto uno hasta el final, si se era capaz de hacerlo hoy en Argentina. Y la motividad que tiene, todo lo que conlleva un resultado positivo ante la selección argentina. Y más allá de eso, también lo negativo de esto es que siempre que Paraguay te marca, es muy difícil después hacerle gol, ¿no? Así que bueno, esperemos que esta sea una excepción. Juan Carlos, el colegiado con la cartulina en la mano para amonestar a Enrique Vera, que ha cometido una falta tremendamente peligrosa y estuvo más listo Emiliano Papa. Estuvo bien en la presión, recuperó una pelota de cerca del área y Vera no tuvo más remedio que tirarle ahí. Sí, porque se despistó y se confió Vera, incluso hacía un gesto a los compañeros como diciendo, no, avisarme, ¿no? Pero él se confió en esa zona, en esa zona hay que estar muy atento. Para el lanzamiento Verón. Justo Villar. Y quiere ahí tener a toda su defensa muy concentrada, bien colocada la barrera de tres hombres. La barrera todavía no muy organizada, está en ello. Dispuesto Verón. La pelota de Juan Sebastián Verón que se fue directa al centro de la barrera. Mascherano. Y no hubo peligro en ese intento de centro, desvía de cabeza, Paulo Da Silva. Vera. Vera que llegó muy justito, pero llegó, el balón no había salido. A Edo Valdez que aparece allí donde haga falta, corre Cabañas, le va a meter presión ahí. A Javier Zanetti. Romero. Argentina que está por debajo del marcador desde el minuto 28. El tanto de Nelson a Edo Valdez. Otro gesto de disconformidad de Fernando Gago. Messi al que supongo busca la realización como una forma de identificar a una estrella que hasta el momento no ha entrado en juego. Y que con estas trazas es difícil que lo logre a pesar de que ahora ha habido un regalo de Aureliano Torres a Sergio Cunagüero. El propio Torres al final lo ha resuelto. Igual de los primeros 10-15 minutos de Argentina hasta ahora que van 37 minutos vemos que dejó de participar Dátolo. No está muy participativo Messi. No está participativo Agüero. Pero Verón en esa posición se iluye un poco en lo que es la elaboración del juego. Y vemos que Paraguay ahora se siente mucho más cómodo, se siente mucho más tranquilo más allá del marcador. Con esas jugadas en segunda jugada para que los agarren los volantes o el segunda punta y crea esto. El robo de Barreto, los problemas ahora en el despeje de Geinze. Gago, Verón. Gago que pierde la pelota, Mascherano no puede recuperar, toca Javier Zanetti. De nuevo apareció Barreto, llega Jonathan Santana, el futbolista del Wolfsburgo. Pelota en terreno de nadie, tiene que llegar Sergio Romero para quitarle el balón de la cabeza a Aureliano Torres. Pero es tremenda, está jugando Paraguay con una motivación muy superior a la de Argentina. La sensación que da, está presionando mucho más, recuperando mucho más balones y Argentina está muerta ahora mismo. No ha superado el gol. Es un equipo convencido Paraguay, es un equipo que sabe sus armas, que las conoce bien, las desarrolla. Hace la presión con una intensidad enorme y con una confianza muy grande. Sin embargo, a Argentina se le ve muy incómoda, se le ve con mucho temor, con mucho miedo a perder la posesión de la pelota. Pero tampoco hace nada para mantenerla, es decir, juegan todos muy alejados. Ahí hemos visto a Verón que quería dar ese pase con el exterior, pero es que el más cercano estaba muy lejos. Otra vez peligro, otra vez llega Aureliano Torres. La situación dudosa de Cabañas, Cabañas que mete el centro, Cabañas que va a provocar el córner. No había aparecido fuera de juego a mí. Pues no era. No era, no era. De habilita Emiliano Papa. Tiene el batido de Argentina y en cuanto a delanteros tiene a Palermo y a La Betse. Y luego no tiene realmente mucho más para cambiar la historia. O sea que tampoco tiene un banquillo. Pero Julio lo hablábamos en partido con Brasil, ¿no? Que lo que más allá de los delanteros o de los defensores o de los marcadores de punta, lo que le sigue faltando a Argentina es... Centrocampistas. Sí. Un Riquelme. Sí, exacto. Un Riquelme que pueda elaborar el juego y dejar, sigo insistiendo, una jugada o con más comodidad a los delanteros para que puedan hacer un uno contra uno. Y más con los delanteros de la Argentina. Aparece de nuevo en juego Dátolo. Dátolo que va a perder la pelota. Ahí lo tenía bastante complicado para salir de la presión de los dos futbolistas paraguayos. Me decía antes Javier de la confianza y que Paraguay cree en lo que hace, aunque no tenga que ver nada su fútbol ni el esquema. Eso lo he visto en estos partidos de clasificación también con Chile. Hace un fútbol radicalmente distinto, pero cree ciegamente en lo que hace. Y eso muchas veces te sirve para ganar partidos. Y en eso, bueno, tanto Martino como Bielsa son de la misma escuela en ese sentido, de gran exigencia al futbolista. A veces hasta órdenes excesivamente cuadriculadas, incluso coartando un poquito al futbolista, pero dándole una dosis de confianza y seguridad muy importante. Va a lanzar Messi. Ahí suben muchos jugadores argentinos, hasta seis hombres dentro del área. El envío de Leo Messi, sin ningún veneno, sin ningún peligro. Pelota para Justo Villar. Hay que ajustar Villar. Ahora se disculpa porque no le ha dado opciones a sus compañeros para pelear esa pelota que se fue directamente fuera. Argentina, lo decía antes, necesita algo a lo que aferrarse. Un primer signo de esperanza. La única es que aparezca de repente los jugadores que evidentemente técnicamente lo pueden hacer. Y puedan hacer un gol como Messi o como Agüero. Pero es difícil que pase ahora mismo. Argentina, yo creo que empezó bien los primeros diez minutos, quince, pero ahora está. El equipo está completamente muerto, fuera del partido. Es más, puede estar contenta Argentina con el pleno de solo 1-0. Por cómo está Paraguay, por cómo ha llegado Paraguay. Creo que los gritos ahora son dirigidos a Edo Valdez. Desde la grama, el autor del gol. Hay falta. Bueno, lo que hay es la repetición de la jugada anterior, que yo creo que es la que provoque también, en cierto modo, los comentarios desde la grada. Estamos en el 42. Digo, Armando Maradona, que no altera el gesto, que está tragando ahí. Bueno, está tragándose una situación difícil. Pero él sabe, probablemente sabe mejor que nadie, que el fútbol es cambiante. Por la mano se ayudó Leo Messi para conducir ese balón. Y aunque es verdad que Argentina tiene jugadores que lo pueden cambiar, sobre todo Messi. Digamos que solo tener eso como banderín de enganches es muy poco. Sí, de todas formas en esa jugada pienso que antes hay una falta previa a Messi. Le agarra como del cuello, no fuertemente, y luego hay el control con la mano, pero va. A ver, se ve una pelea muy solitaria de Messi, de Agüero, como... Y hay una... A ver, la televisión en este caso nos ayuda mucho. Es decir, vemos en un recuadro cuando se está jugando la pelota y vemos una desorganización por parte blanqueazul y muy lejanos muchas veces de los compañeros en ataque. Y en defensa me da la sensación de un desorden bastante importante, como que en determinados momentos casi defienden por acumulación. Acumulación de jugadores, pero sin ganar posiciones ni zonas defensivas, no manejando bien los espacios útiles, con una cierta... A ver, soy fuerte y voy a ver si llevo. Bravo Valdez no va a pasar ese balón para Enrique Vera, pero los paraguayos recuperan una vez más, muy arriba, highly que entraba ahí con la plancha arriba. El árbitro no vio falta sobre Edgar Barreto. Gago aguanta el empujón ahora evidente de Barreto y luego, por si no fuera suficiente con la primera, Jonathan Santana rebaño. y también vemos tampoco creo que ha sido y ha sido tremenda la entrada de gente también vemos javier que en ese sentido paraguay es bastante inteligente sabiendo que se aprieta arriba a los defensores argentinos la obligación de ellos es tirarla para para los delanteros sabiendo que no tienen altura como para aguantar el balón entonces en ese momento de los partidos está bastante inteligente el planteamiento táctico claro pero por eso digo que argentina lo que para romper esa presión lo que tiene que hacer es juntarse juntarse tocar y mover que fue lo que hizo en los primeros 10 15 minutos exactamente ya no va a llegar gano tiró un sombrero luego en el último pase agüero no funcionaron las cosas igual de bien dato la dato lo que llega hasta la línea el fondo y que al final consigue provocar el córner en tiempo añadido en esta primera mitad y no era si parece que luego le termina rozando en el pecho a dato lo tiempo ya ha cumplido el córner una vez más bastante abierto al punto de penaltia y no hace daño a los defensores paraguayos va a haber una última llegada javier zanetti la pelota muy larga se pierde en saque de portería ha intentado yo creo que hay zanetti entre comidas engañar pero yo creo que no ha habido que no ha habido falsa espera ya el pitido final justo villar se toma su tiempo para sacar pero aparte con claro color claro controlo claro dominio paraguayo este hombre ha sido el autor del gol de momento marcador de 1-0 argentina con serias dificultades maradona con mucho que pensar va a comenzar este segundo periodo lo hace justo en este momento el pitido de salvio fagundes el colegiado brasileño ya saben está ganando paraguay marco en el sonado valdez en el primer periodo tiene que nadar contra corriente argentina y paraguay ahora mismo tiene la mano tendría ya estaría tocando con la yema de los dedos los billetes que les transportarían directamente hasta el campeonato del mundo de fútbol a disputar en sudáfrica el próximo año golpea a sergio romero envío largo de romero para que pelee como casi siempre y casi siempre en desventaje con problemas el culo agüero esa pelota ha conseguido provocar ahora la falta y le pide el colegiado brasileño a verón que se controle supongo que alguna protesta le ha hecho sólo falta de otro verón de este partido darío verón se diría tarjeta seguramente y el árbitro le habrá dicho que él es el que decide va a lanzar juan sebastián verón y a la altura de la frontal del área colocados atacantes y defensores dispuesto verón la pelota del de estudiantes el envío de verón lo que tenía toda la pinta de ser una acción ensayada ha habido un enganchón ahí entre el jugador argentino y el paraguayo la vez sí que no parece que vaya con él la guerra pero es cierto que hay una pequeña fricción con julio césar cáceres la primera imagen que vemos de la betsy en el partido ha entrado en este tiempo de descanso y ahí ven al salvador cabañas que le ha hecho mucho daño él y valdez le han hecho mucho daño a la defensa argentina en el primer periodo de estarazo de sebastián domínguez hay falta llegó tardísimo el jugador paraguayo cartulina clara entró fuerte abajo y llegando muy tarde hay un tanto fuera de sitio cáceres que termina enganchando a fernando galo amarilla que le anotamos a julio césar cáceres pero fíjate ahí hemos visto otra jugada ¿no? gago le da a domínguez y domínguez le devuelve a dar la pelota a gago prácticamente en la misma situación ¿no? y fíjate no puede darse la vuelta papa y no tiene apoyo atrás para tocar y salir jugando hacia el otro lado se tiene que dar la vuelta sobre sí mismo y termina por fuera de banda esa jugada Messi que le ha dejado la pelota a Javier Zanetti Javier Zanetti que sigue avanzando nadie parecía cruzarse en su camino ahora lo resuelve girando sobre sí mismo pero termina perdiendo el balón Javier Zanetti Domínguez regaló el esférico Sebastián Domínguez no hay falta según criterio del árbitro se llevó el balón Cristian Riveros ahora tampoco el colegiado brasileño que deja seguir Darío Verón Darío Verón que se quitó el balón de encima no lo entregó con calidad ven la confirmación de la sustitución tal y como desde un principio había advertido Gustavo López Jesús Dátolo era el damnificado y era quien iba a dejar el terreno de juego igual vemos un poco a Argentina un poco más junta entre líneas y tratando de elbanar un poquito mejor el juego vemos a Paraguay más recluido más esperando para jugar al contragolpe y Argentina un poquito mejor parado de tres cuartos para adentro hizo bien Messi en ese movimiento luego el pase interior era complicado que pudiera atravesar las líneas golpeó mal Aureliano Torres busca la pelota Cristian Riveros consigue recortar y dejar ahí clavado a Juan Sebastián Verón Cabañas hay alguna manera de tirar a Cabañas no, yo creo que no yo creo que no aguanta todo lo que le eche esto a este sí que está bien llamarlo como antes se llamaba a los delanteros centros el ariete él derriba lo que sea pero a él no hay quien lo me recuerda en Constitución si seguís alguna vez el balonmano el que ha sido pivote internacional español Rolando Uribe de origen cubano una constitución similar centro y la de abajo muy fuerte cuando ahora se va con velocidad a la Betzi pero la acción ya estaba invalidada cuanto menos se juegue ahora más favorece a Paraguay y Paraguay está consiguiendo el partido entre también en eso sí, claro, ahora Paraguay magnificará cada entrada pasará segundos no solamente para teóricamente perder tiempo porque todavía es muy sobre todo para romper el ritmo de Argentina no, y en estas jugadas crea situaciones para Paraguay eso por supuesto pero aparte de eso es que Argentina ahora necesita combinar y cualquier rotura de ritmo lo mata Aureliano Torres el balón del defensor zurdo lo ataja Sergio Romero su primera intención era jugar rápido en largo pero se lo ha tenido que replantear al final sacó con el pie un balón que va directo a la cabeza de Darío Verón réplica en defensa de Gabriel Keinte un desastre la segunda parte del inicio pero es que, a ver, los defensores a veces hay gente que piensa que basta con despejar y no basta muchas veces con despejar sobre todo en balones francos como este hay que mirar a donde el despeje se tiene que transformar en un pase y ahí hemos visto con claridad una pelota que era fácil de jugarla de cabeza se despeja de cualquier manera y la pelota llega al centrocampista paraguayo así es muy difícil no les sale nada a la Argentina Maradona que intenta que no decaiga a su equipo igualmente Paraguay vemos que en la presión está formidable lleva un ritmo de juego y de presión y un nivel de concentración realmente increíble porque ahí veíamos que Verón estaba contra la línea con dos o tres jugadores paraguayos y Messi con otros tantos esa cara de Verón de la incomodidad que está sintiendo la desesperación está incómoda Argentina está muy incómoda y eso es el trabajo de Paraguay si es trabajo de Paraguay pero también porque Argentina no pone los medios para a ver si a ti te presionan y tú no tienes apoyos te vuelven a presionar si a ti te presionan mucho y tú con unos buenos apoyos sales rompiendo la presión el rival se lo piensa también se acaba de jugar la expulsión Juan Sebastián Verón pero para mí no ha sido mal el árbitro la pitó y en esas condiciones podría haber visto la amonestación Verón pero para mí no ha sido no ha sido mal el control 7 de la segunda mitad Mascherano con la pelota Javier Mascherano hacia Verón el pase no es bueno llega desde atrás lanzado Aureliano Torres que está haciendo un partidazo enorme siempre llegan ante cualquier pelota que haya de vida siempre llegan ante los parados cuidado cuidado esa amarilla para quienes ya va a ver Verón estaba advertido el colegiado brasileño se lo había dicho está fuera se lo decían estaba fuera del partido estaba más pendiente de discutir estaba el partido se había convertido en un marrón como se suele decir para parece mentira esto no lo podemos jugar del nivel de Verón deja el equipo con 10 una de esa experiencia esta es la de la primera parte que ya debe ser roja para mí ya debe ser roja y aquí deja el pie creo que no iba a amonestar el árbitro yo creo que algo pasó después de la jugada porque no lo iba a amonestar algo dice algún comentario y si os acordáis al principio de esta segunda parte ya el árbitro le advierte que además que había apuntado algo le ha tenido que decir por pedir una amarilla creo que ha sido bueno yo lo que estoy pensando es que si Maradona sigue el próximo partido y esto acaba así Verón no va a poder jugar o se arregla con Riquelme a ver quién va a poner porque es que realmente y si Maradona no sigue sabemos quién va a ser el día de Argentina el próximo partido va a ser Riquelme Argentina con 10 Verón expulsado doble amarilla perdiendo 1-0 esto es lo peor que le pudo pasar primero por jugar con 10 primero por jugar con 10 y después por la expulsión de un jugador que supuestamente está llamado a ser el enlace para la gente de arriba realmente es un contratiempo grande pero bueno todos sabemos que Argentina también tiene potencial como para revertir esta situación a ver falta muy lejana vamos a ver quién golpea al final el lanzamiento directo repelido por la barrera lo intentó Cabañas Argentina ahora que quiere salir en velocidad la quiere imprimir Agüero que llega al final la pelota para la Betsy la Betsy no tiene ahí mucho espacio por el cual buscar el área le van cargando metiendo el hombro Aureliano Torres como falta ahí cierra Torres pero ya tenía una ayuda ya había otro compañero ahí dispuesto a echarle una mano y Berón que se ha ido quedándose a gusto a la hora de hablar y expresarse pero que ha dejado un boquete enorme ahora mismo en el equipo argentino la falta tiene peligro el balón de Messi al primer palo la pelota que llevaba intención y que de haber prolongado cualquier futbolista argentino hubiera creado mucho peligro sobre el marco de Justo Villar ahí se le voy a llegar a tocar de cabeza a Gabriel Gince pero sin problemas para Villar ya están ahí los paraguayos a la carga rapidísimo en el cruce creo que ha sido Javier Zanetti que no ha aparecido ahí que buen saque de portero el primer es uno de los principios del fútbol cuando se dice que el primer atacante es el portero y el primer defensor tiene que ser el delantero ahí es una muestra lo decía Javier en el primer tiempo un contragolpe donde saca el portero pero había tres jugadores paraguayo para atacar no solamente uno que era el que iba a buscar el balón sino por el otro lado iban dos y eso es la virtud de un equipo que contragolpea que llega con gente y que puede hacer daño porque tiene cantidad de gente aparte de la calidad que puede atesorar los delanteros Palermo es la única solución ahora que Torres para jugar a la heroica yo creo que Argentina otra vez no le quiere meter pelotazos ahí es que si Paraguay juega a este nivel Verá centro de Verá pelota peligrosa Aldo Valdez que no llega a rematar ahora cortó bien de cabeza el defensor argentino apareció Sebastián Domínguez no está en el partido más que 30 segundos no parece que le habéis tocado el orgullo porque ahora arranca a toda velocidad pierde la pelota Messi después de que le obstaculizar a Darío Verón el propio Verón jugando el largo el encuentro se descontrola creo que estamos en una altura del partido que Argentina corre el peligro corre el peligro de perder el norte de perder cualquier tentación de volver a meterse en el punto ha habido una jugada muy curiosa fijaros dicen manda a seguir el árbitro porque claro no era una acción que intervenía no ha levantado mira el auxiliar no levanta y el portero argentino agarra la pelota fuera del área pensando que había pitado el fuera de juego los paraguayos protestan diciendo que no había pitado y es entonces cuando el asistente levanta la bandera y decide pitar fuera del juego y la ley lo dice no que si no la toca va por eso por eso ahí ha estado despistado pues ahora no había deportado fuera de juego porque Sergio Romero estaba apuntó casi sale de la área con la pelota sí sí le ha faltado muy poquito está descontrolado esto partido muy abierto muy cortado entre líneas y esto es lo peor que le puede pasar a Argentina porque va con el resultado en contra con uno menos claro y ahora paraguay argentina no solo tiene uno menos sino que está jugando con casi con tres puntas porque la vez es delantero y los dos de arriba y tiene centrocampista menos como paraguay sigue apretando como está apretando como está apretando es que va a tener su prioridad siempre y el desgaste que hace que tiene que hacer el equipo argentino y mi pregunta es si está calentando palermo ¿a quién va a quitar? y va a salir en lugar de quién? de uno arriba seguro yo creo que va a quitar Agüero es que si quita todo centrocampista ya es un suicidio directamente uno arriba es Agüero es Agüero quien se va a ir y va a entrar un futbolista que no necesita presentación que ha sido el elegido por Maradona para esta convocatoria en detrimento de otros jugadores que se pensaba que podían ocupar esa posición ese hueco en la lista igual quizá en el que estaba en mente de casi todo el mundo oye yo una cosa que no entiendo es el ex de Oporto nuevo fichaje de Olimpí de León 15 está haciendo un partido bastante lamentable por cierto es que sabes que ocurre cuando no hay una organización defensiva individualmente empiezas a tomar decisiones desesperadas eso por ejemplo lo que le pasaba el año pasado al Real Madrid en defensa que siempre si recuerdas Cannavaro y Pepe siempre estaban en situaciones desesperadas llegando justito en el límite pues eso le está pasando un poco a Argentina para Paraguay ahí saltó se elevó a Edo Valdez no ha llegado a rematar en condiciones así con el hombro no termina tocando ahí el delantero paraguayo pero estos saltan y le dan con todo o sea le dan con lo que sea mira cuando ha marcado gol a Edo se ha pegado unos golpes en el pecho que si me los da a mí te rompe tres costillas vamos igualmente también Javier y creo que es difícil a veces jugar cuando es tantos cambios no y más en la línea defensiva cuando vos te sentís cómodo por ahí con un compañero y te vas entendiendo como se entiende en los delanteros paraguayos ir cambiando constantemente de parejas centrales muchas veces es muy complicado porque tenés que y hoy por hoy también sabemos que el calendario que hay conlleva que las selecciones trabajen muy poco tiempo juntas los jugadores de las selecciones tanto paraguayas, argentinas, como brasileñas, como el que sea muy poco tiempo juntas Mascherano a la banda para Emiliano Papa hemos visto en el último balón que ha buscado hacia la frontana del área argentina ya creó algún pequeño signo de duda Martín Palermo ahí sí que va a tener algo más Argentina por lo menos sabe a qué aferrarse sabe que es una opción más discutible o no pero es una opción que puede utilizar a partir de ahora pero tú fíjate ahí mismo hemos visto un ataque mejor un contraataque de los paraguayos como han tocado hacia atrás y han salido los dos puntas pero como auténticos bólidos hacia adelante o sea es que tienen una agresividad bien entendida una decisión para lo que quieren que Argentina no lo tiene Mascherano Mascherano Papa Papa Lavecci Lavecci y se mete hacia posiciones más centradas retrasa para Sebastián Domínguez el central que busca ese envío hacia la frontal tocó Palermo Palermo que abrió de cabeza la banda y ahí Papa puede intentarlo Palermo esperaba que le dieran una opción con un buen centro pero lo que salió fue lo que han visto una pelota a manos de Justo Villar Es curioso que en el primer tiempo con el Kun de delantero había centros para el remate de cabeza y ahora con Palermo con posibilidad de remate resulta que la intentan por dentro y por delante a veces que complicados es todo el fútbol llega cáceres hay anticiparse recibe messi messi que sigue en el partido pero totalmente diluido le traban ahora claramente a leo messi con un poco lo que decía javier no esas faltas tácticas que se van haciendo a poquito intercambiando jugadores para no recibir tarjetas que se lleva a que no crea situaciones desgaste al jugador contrario en este caso a messi sin ninguna necesidad para el otro bando en este caso para argentina que pierde una situación en la cual messi podía ser mucho más peligroso por ahí que este tiro libre que por ahí es gol no sabemos pero hasta eso lo está haciendo bien paraguay hasta en eso está midiendo bien y dosificando esfuerzos y como decías tú sabiendo muy bien quién hace la falta ahora fue jonathan santana que vio la amarilla messi en el lanzamiento de esa falta que ha sacado de cabeza darío verón empieza a darse una situación un tanto para la lógica que no es novedosa en el mundo del fútbol que es que argentina también empujada por la necesidad pero estando con un hombre menos ahora mismo no desentona no está viviendo precisamente el peor momento futbolístico del partido por lo menos parece que paraguay está un poco más atrás algo más de preocupación pierde messi y ahora hay una cosa pero parece que se ha dibujado mejor la delantera de argentina messi empieza a arrancar desde el lado derecho hacia adentro que es como a él le gusta jugar la vez si se ha ido a banda izquierda y palermo está de delantero es decir que quizá ha encajado mejor el puzzle con las nuevas incorporaciones que quiere decir sobraba uno no no llega y si puede ser puede ser o que ya se han definido más claramente las posiciones más que este dominio de argentina ahora puede ser muy peligroso porque para ver cuando recupera va a salir muy rápido y eso es igualmente no creo que es más que nada no que sobre porque agüero nunca es un delantero muy temible por ahí son que son casi de la misma característica tanto messi como como agüero si bien uno es más goleador y el otro hace muchos goles como es messi pero tiene más tendencia a volantear un poco más o a estar más de volante por ahí tiene un referente de área a messi le hace mucho mejor porque fija más a los centrales y él tiene más más libertad para encarar en el uno contra uno que es un poco lo que hace en el barcelona teniendo a etó o teniendo ahora ibrahimovic es verdad que se está notando al menos que está volviendo un poco más a messi es cierto que no mucho pero un poco más a messi y si es cierto que la figura de palermo situado como delantero centro me parece que ha equilibrado un poco más a la selección argentina con más control de la pelota emiliano papa ahora se equivoca en la entrega a paulo da silva que recuperó para paraguay los paraguayos que ahí es cuando van a empezar a tener peligro cuando puedan salir al contraataque torres que insisto está haciendo un despliegue monumental arrancando casi siempre desde muy atrás luego paraguay es que realmente cuando la recupera sale o sea no quiere tener la pelota para perder tiempo sino que sale sale con gente y llega llega con peligro y con convicción exacto entonces argentina y tiene un problema muy grave porque cuanto más o el que argentina más opciones va a tener paraguay de hacer el segundo pisa cabañas se va hacia el banderín de corner y sobre todo viendo cómo está la defensa pero fíjate que has visto qué listos son al vista de cabañas con qué tranquilidad ha controlado se ha dado la vuelta y ha pensado a ver qué es lo máximo que puedo sacar de aquí un rebote y la pelota para mí otra vez pues mira torres que ahora envió un balón que no ha encontrado nadie la vez sí que salía con una velocidad enorme pero siempre aparece un jugador paraguayo cuando con lo que vemos es que en paraguay se va a producir el primer cambio del partido jonathan santana que se va hacia la banda acaba de ver una amarilla y es otro de los que también se ha dado una paliza importante en la medular de paraguay o acción justificaba el juego titular otro centrocampista un corte más o menos parecido si ese cambio de pieza no quiere que decaiga data martino el rendimiento colectivo del equipo en gran parte basado también que tiene lo físico y la derma da un relevo en esa medular no sale del mal recién incorporado saque de banda para los paraguayos no había muchas opciones ahí para que saliera cabañas ledesma cae jeince pisa fernando gago gago que quiso salir por donde ya le esperaba ledesma el saque de lateral para argentina durante casi todo el encuentro excepción hecha quizá de los primeros diez minutos las sensaciones que cada vez que vemos una imagen de un jugador argentino es de estar rabiando de estar sufriendo de estar pasándolo mal de estar tremendamente incómodo y ese mérito hay que dárselo al equipo guaraní a paraguay cabañas esta vez llegó desde atrás barriendo el balón gabriel jeince paraguay es un desgaste bastante grande tanto en el primero como ahora en los minutos llevamos el segundo tiempo vamos a ver si eso lo acusan o no los futbolistas paraguayos de momento mantienen el nivel bastante alto darío verón balón que ha recogido gabriel jeince en la defensa argentina otra vez otra vez un despeje pero a cualquier sitio ahora sí es buena la recuperación porque además argentina llega con efectivos pelota que ha dejado la betsy en ese fuerte que termina perdiendo el balón el jugador de argentina james pedía mascherano que ha tocado de primeras hacia la banda esa banda izquierda parece que quiere encontrar algo más argentina ahora aunque había caído por allí el trabajo también de la betsy pero no es suficiente al reto que ya veíamos que empieza a acusar el desgaste de todo el partido no llega a despejar ese balón sebastián domínguez ahí se escapa a edo valde le van enganchando le van haciendo falta nadie puede con él el balón rebotado no encuentra dueño no encuentra dominador porque al final se produce esa falta sobre fernando gago pero te fíjate que cada vez de los argentinos que van a recibir en esa zona de espaldas a la portería rival los paraguayos no lo dudan entran fuerte en el sentido de o me llevo la pelota o hago falta pero aquí no continúa la jugada para ellos valermo hacia la betsy la betsy que busca un socio lo encuentra leo messi el balón ajustado de leo messi 70 de partido fíjate que no sé si es la primera vez que en la segunda parte que argentina finaliza una jugada medianamente finaliza un disparo fuera y sin mucho peligro porque argentina otra cosa es que no está finalizando la jugada no lo hemos visto parar a justo villar le hemos visto algunos centros y luego unos buenos saques de contraataque pero parar parar atajar como dicen los paisanos aquí de gustavo no lo hemos visto además lo que decíamos justo villar viene de superar un problema físico es decir sería un día para probarle también no para siempre que probar a los porteros en este caso más justificado pero argentina no ha tenido esa capacidad de llegar con peligro torres ahora ante sebastián domínguez las cosas no le fueron bien sigo manteniendo que tanto uno como el otro los delanteros paraguayos saben los movimientos uno con otro se complementan se asocian hacen daño cuando tiene el balón y cuando no lo tienen además va a sacar aureliano torres el córner que él mismo ha provocado no sé qué era lo que disgustaba y agargo que algo pedía con los brazos abiertos torres saca de cabeza mascherano la vez y no creo que pase de ahí pero este amarro sin hacer falta el futbolista paraguayo un par de bicicletas un disparo ajustado y la oportunidad para paraguay aunque se desesperaba un futbolista dentro del área el balón lo golpeado eduardo ledesma es que no 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 ha sido ni un disparo ni un ni un centro no ni una cosa ni otra y creo que era el que le pedía la pelota para la posibilidad de remate en el segundo palo ahora se abre a la banda izquierda nelson ha ido valde va a perder el balón había robado mascherano el árbitro cuando parecía que podía haber indicado falta todo por dejar seguir el juego y los paraguayos que ahora parece que vuelven a presionar sobre la área argentina fuera de juego de enrique vera en la posición clara por detrás del último defensor argentino paraguay es como que descansa un poco y vuelve otra vez a a distribuir bien el juego y a a crear alguna que otra situación o a mantener un poco más el balón falta criticar el colegiado brasileño hemos visto anteriormente la pelea casi literal que mantenía martín palermo con julio césar cáceres otra vez lo que pasa es que ahora me parece que ese compañerismo está olvidado seguro que al final del partido habrá un apretón de manos eso no lo dudo pero ahora cambia bastante el panorama con las camisetas que llevan cada uno la de su selección lanza Messi el balón iba muy templado lo sacó de cabeza a Paulo da Silva a mí me parece que esta vez descaradamente se ha tirado la vez yo no he visto falta pero bueno parecía estar vencido antes de que le llegara para mí sí de todas formas paraguay ya puede hacer un esfuerzo y cerrar el partido porque si no argentina lo va a intentar y ha mejorado incluso desde que se ha quedado con 10 leo messi el envío de leo messi el remate de cabeza a martín palermo que se subió claramente encima del defensor se aupó encima del defensa o paulo da Silva ahora sí por lo menos pelotas por arriba se le causan problemas ahora sí están colocando algo más sí pero con más sentido en segundo lugar pues está palermo que aunque sea estando ahí trae peligro martín en ese tipo de jugadas igualmente creo que con la entrada de palermo como 9 de referencia y la libertad un poco más de messi argentina y pudo mejorar un poco se lo ve a messi si bien no mucho pero un poco más participativo crea situaciones a balón parado porque palermo en ese sentido puede crear faltas en pequeños empujones y eso y ahí es donde crea un poco peligro argentina en tener a palermo dentro del campo ese tiene un golpe en la nariz tiene un golpe en la nariz ahí con verón cabeza con cabeza pero la parte peor en apariencia se le había llevado leo messi aunque vemos que el futbolista paraguayo también está bastante tocado una jugada accidental yo creo que messi de hecho no venía a aparecer a darío verón que se ha ido a ver la avenida de la avenida que estaba ahí bueno te paro más es verdad que la gente que sí paraguay no hace el partido creo que lo puedo hacer por la seguridad que tiene va a sufrir al final por la argentina se va a echar arriba a ver pero está salarial para un partido que tiene realmente casi ganado con uruguay y cuidado que para para argentina el empate es decir un punto podría ser muy importante importantísimo viendo los resultados que hay se separaría un poco más de uruguay estaría a la parte con ecuador y yo también tengo un dato por aquí que es simplemente bueno un dato que se puede valer o puede no valer los últimos 20 años han jugado 14 veces estos dos equipos y sólo una vez ha conseguido ganar paraguay pues está muy cerca de la segunda darío verón verón estaba esperando el pase enrique vera cuando recibe ya quizá está demasiado vigilado ven al edelma que ha caído mucho más a la banda derecha santana que fue el hombre que sustituyó estaba en una posición más centrada pero el edelma está apareciendo más por ese costado diestro si ahora que se ha metido más para adentro es barreta envío al área balón rematado por cabañas ese gesto que está haciendo cuando él mismo se está dando cuenta dice la tenía que haber bajado con el pecho en lugar de meter la cabeza es que había central delante lo centro sí un poco de la exanto recordé de la exanto donde saldrá saldrá un central lo meterá es que hay para los últimos 5 o 7 minutos meterlo al lado de martini y bueno ya buscar un poco a la desesperada a ver qué es lo que pasa creo que saldrá dominguez meter a schiavi y a ir arriba y con todo de todas formas con todos los respetos para schiavi y para palermo que al final se esté jugando con schiavi y palermo en estos momentos para quien pensar pero es la convocatoria que hizo para estos dos partidos hoy por hoy en el banquillo no sé si tendrá para esta convocatoria estoy hablando en la elección de jugadores no sé si tendrá alguno más ahora en el banco buena arrancada buena conducción ahí progresando con la pelota mascherano mascherano que deja para leo messi recuerden que argentina no solo pierde 1-0 sino que está con uno menos durante gran parte de esta segunda mitad después de la expulsión doble amarilla de juan sebastián verón mascherano balones a palermo es la consigna la salida de justo billar estamos también la leche en el área un poco lo que va a buscar argentina ahora de acá al final y más si entra schiavi que seguramente entrará para eso para los últimos minutos jugar a la desesperada y jugar a ver qué es lo que sucede y si en algún pelotazo algún rechazo algún balón bollando por ahí se puede hacer el gol del empate recursos desesperados para argentina recursos desesperados de los cuales tiene que echar mano Diego Armando Maradona Mancherano que parece que está creciendo ahora en estos últimos minutos en ese medio campo y echándose un poco el equipo a la espalda y claro Paraguay de todas formas no se descompone pero ha ha bajado mucho el ritmo físicamente y claro nos sorprende que que busque también un poquito de de refresco ¿no? porque lo que ha corrido este hombre aparte del gol por ejemplo ha sido ha sido increíble entonces pero sin embargo es pieza por pieza tampoco es que saca a un a un defensor a un medio centro no sigue sigue pensando lo mismo Martín Edgar Benítez en el campo mientras es que a mí espera también su oportunidad para saltar el terreno de juego pelota que quiere meter gago en el área la verdad que jugó sin mirar en el momento del cual ha salido del campo a Edo Valdez y Sebastián Domínguez al final que parece que ha sido el sacrificado en efecto le vimos en la banda pero no vimos el momento de la sustitución y ahora sí lo vamos a escuchar además de forma muy nítida por la megafonía que se escucha claramente en este estadio defensores del Chaco pues se fue Sebastián Domínguez acertó de pleno Gustavo López Argentina no sólo está jugando con uno menos sino que prescinde de un central para dar entrada a otro central que va a jugar delantero centro un poco para esto ¿no? para este tipo de jugada va a buscar con Palermo con Schiavi con Heinsen y con los delanteros esos balones que puedan hacer daño a Paraguay falta que provocó Cristian Lavecci un cambio más en Paraguay ha ido dosificando Martino y ahora además puede perder algo de tiempo ir al Barreto cualquiera que se vaya insisto creo que ha justificado su presencia el partido está creciendo bastante en Italia lo estuvo en Holanda está en Italia creciendo mucho Víctor Cáceres los dos Cáceres en juego Víctor y Julio César el tercer cambio ya en las filas del equipo guaraní Messi dispuesto a lanzar la falta hay empujones en el área de ahí que el árbitro vaya a poner algo de paz más que no quiere bloquear el defensor para que entre por detrás Schiavi una pantalla ahí buscando Schiavi Leo Messi el balón de Messi alto desviado no encuentra el objetivo un poco extraña ¿no? esa forma de sacar cuando estás con gente preparada para el remate además la posición sin convicción dejando el cuerpo muy atrás con el gesto que ha hecho era normal que la pelota saliera con esa trayectoria tan tan alta yo vuelvo a decir yo desde el principio le he visto a Messi la palabra que he utilizado y la sigo utilizando le veo triste su chispa se ha apagado en este partido y quizá en el precedente también y es algo que se contagia ¿no? que parece que impregna un poco a todo a todo el combinado argentino sí es un poco el alma de esta selección ¿no? es el jugador a llamarse a marcar la diferencia a llevar el estandarte de Argentina para para el mundial y bueno esperemos que pueda ser así porque realmente creo y sigo manteniendo ese mejor jugador del mundo ojalá lo pueda seguir demostrando y con la camiseta argentina apertura demasiado larga la de Eduardo Ledesma le obligó ahí a un esfuerzo extra a Enrique Vera y a Leo Messi reflejada esa sustitución que ya teníamos confirmada la salida de Sebastián Domínguez del campo la entrada de Schiavi seis minutos más el añadido Paraguay sigue ganando Argentina que espera que ocurra algo pero la verdad es que tampoco está poniendo medios para que ocurra tampoco tiene que como no no está haciendo nada argentinas no está metiendo en siquiera el presidente pelotas a la área tampoco Mascherano ahí la pierde ya es que hay superioridad de Paraguay en cuanto a eso que comience Javier Paraguay probablemente por el tema físico ha bajado bastante la presión hombre es que el trabajo que han hecho el ritmo de que le han metido al partido la forma de presionar obviamente es normal que ahora baje bajo un poquito pero fíjate todavía desde la línea delantera mira no hay nada más molesto para un defensor que cuando crees que a un delantero lo has desbordado y ya estás sacando que de repente aparezca otra vez por detrás totalmente llega un momento del partido que ya no sabes cómo superarlo atención a esta pelota le queda a Messi Messi que no se decide a golpear de primera Messi que tiene que retroceder en parte y al final pierde la posibilidad de buscar la portería papá que insiste otra pelota que se lleva a peligro justo billar que llega con su nombre justito con apuros y que además se ha dañado en la caída sí pero pero yo creo que ahí están pidiendo falta pero que le falta nada es el que se tira encima y llega tarde y mal fíjate no pasa nada no pasa nada fíjate no pasa nada bueno hay quizás y ahora he visto mejor que el muslo de se protege el muslo de es que había y puede chocar con el portero pero él es el portero el que va por la pelota o sea yo creo que falta no ha habido pero si ha habido ese encontrón ahí sí ya vi que intentó llegar ha pasado un poco lo mismo a los dos el portero llegó tarde y también el posible rematador y fruto de ello el golpe que se ha llevado justo billar Martín al cual el cuarto árbitro quiere saltar un poquito más en corto porque se salta los límites de la zona técnica estudiar que decías con el muslo javier con la rodilla al final con lo que golpea es que había en el costado con todo y es que había grande pero lo que yo quería decir es que no tiene ninguna responsabilidad el el árbitro es que hay porque el que va por la pelota y el que busca el encontronazo es el portero es decir si hubiera sido baloncesto personal en ataque bote neutral en el cual reanuda el partido el árbitro bote neutral en el cual pablo da silva lo que hace devolver la pelota argentina menos de tres fernando gago sacando de banda lo va a hacer en largo el envío de fernando gago palermo que saltó pero no gana ese balón lo intenta mascherano con idéntica fortuna toca de cabeza gabriel jeince emiliano papa balones rifado el balón es saber qué pasa mascherano así tampoco se multiplica ureliano torres los balones que ahora ya tienen un único objetivo llegar al área sea como sea pero llegar eso es lo que pretende el equipo de diego armando maradona una vez que se busca un objetivo a la desesperada de las formas importan bastante poco ahora lo único que le importa argentina es llegar al gol a veces parece difícil de explicarnos que un equipo dirigido por maradona termine jugando de esta manera ya lo balón que supera el área del avalado sin que nadie tenga posibilidad de remate ahora es papa quien provoca el córner yo creo que acá es que había y sube y se quedará delantero centro con lo que quedan dos minutos escasos con un poco más por el alargue pero una argentina se la tiene que jugar lanzamiento de esquina justo billar se ha encontrado un balón blando cómodo fácil y un poquito extraño sacar de esa manera así que había ido es que había a buscar el toque en corto pero es que luego no ha ido nadie más para una segunda oportunidad y lo que hemos dicho antes esta vez cuidado con el cerrado cuidado con la oportunidad para paraguay que puede sentenciar solo la pelota edgar benítez que cuando ya mete el balón hacia cabañas no consigue conectar con él el encuentro ahora mismo está en que argentina encuentre un milagro o en que paraguay sentencia hay que ver lo que va a añadir el brasileño y un poco a diferencia del primer gol el control que hace en el primer gol 1 a diferencia del control que hace en este paso no de quedar mano a mano para chutar a quedar escorado para no poder tirar martín palermo la vez y cd el córner pablo da silva al final a paraguay le toca sufrir pero ya tiene poco que perder claro es que el lanzamiento de esquina desde el lado derecho del ataque el balón que no se dio cuenta luego cabañas tampoco se dio cuenta a sergio romero pero ya la auxiliar lo había marcado pues pues tengo mis dudas en un primer vistazo y en vivo se parecía más claro 4 añade el colegiado brasileño mascherano con javier sanetti javier sanetti que busca la conexión directa con los hombres de arriba ahora tampoco tiene reparos paraguay recurrir al pelotazo para despejar 4 minutos que para paraguay son eternos y para argentinas son muy cortos no se le pasa en estas situaciones lo que están en ti luego al balón volvieron a recuperar los paraguayos entra y comete falta sobre cabañas la mejor la mejor solución que le podía haber dado a cabañas y caballas había pensado que controla de una vuelta o me voy a que se ha dado a usted increíble el partido de cabañas y de valdez y ya no está pero en todo muy parejo pero personalmente cabaña fue el que más me gustó perdió ledesma sale fernando gago puede ser de las últimas opciones de llegar para argentina a argentina en una situación límite complicándose muchísimo su presencia en el campeonato del mundo se le va a la pelota a emiliano papa y veían a martín palermo uno de los recursos que ha utilizado de armando maradona en esta segunda mitad la verdad es que nada de lo previsto por maradona ha funcionado nada ni el esquema inicial ni posteriormente después de la expulsión de juan sebastián verón toda la vez se lanza y a buscar la pelota a pelearla el defensor paraguayo ledesma se enreda y ledesma pero tiene bien cubierta la espalda por víctor cáceres Sergio romero menos de dos de esa prolongación de cuatro es lo que queda de partido mascherano javier sanetti javier sanetti a ver lo que ocurre que la pelota se queda muy corta es increíble como estando como está paraguay descansado del esfuerzo que hizo la argentina jugándose la consola no lo dejan jugar limpio a los defensores argentinos como para tirar bien el balón hacia hacia el área no siempre el jugador argentino está presionado tanto para jugar balón como para tirarlo al área o tirar un centro es increíble el trabajo que que hizo paraguay en este partido eso para empezar tenía una profundidad para pasarle antes y si no el que venía incorporándose pero luego e incluso más tarde en lugar de uno contra uno y perderlo podía haberse apoyado con su compañero y haber dejado transcurrir tiempo en estas alturas cáceres despejando hacia la banda coincido con gustavo que mérito tiene que paraguay no ha perdido nunca la concentración ni siquiera los momentos de máxima debilidad argentina con ese toque de cabeza que no llega muy poco es clave palermo es clave dos postes dentro del área imagínate que según entra a ver quien le discute nada toque de palermo y definiciones no estuvo tan lejos no nada cerca de empujar esa pelota gol maradona lamentándolo con argentina vueltas en partido muy muy floja para mí derrota justa la argentina seguramente en esta corta sí te diría vamos a tener poco tiempo al final así que si queréis lo podemos ir analizando solo 10 minutos ha tenido argentina que parecía que podía hacer una buena propuesta al final ha sido recurrir a la heroica cuando han quedado con 10 balones a la cazuela y bueno ahí está la prueba la última jugada ha sido largo centro toque de palermo y llegada de esquiavi para el gol creo que son demasiados pocos argumentos para argentina si un poco lo que dice javier no mucho de paraguay muy bien parado gran esfuerzo del equipo paraguayo argentina empezó bien después se fue diluyendo dato lo bajo el nivel hasta que fue sustituido y después a ver qué era lo que pasaba con esquiavi con palermo adentro del área para ver si en un milagro se podía hacer un gol lamentablemente pierde vuelta argentina complicado en la clasificación bastante complicado y a ver si bueno en estos seis puntos que quedan pueden ir directamente al mundial porque sería bueno para todos de paraguay julio está en sudáfrica es lo que estaba pensando paraguay realmente hay que felicitar a paraguay por el fútbol que hace por cómo juega por los delanteros que tiene por cómo presiona cómo aprieta y ahí está el tata martín haciendo un gran trabajo y metiendo a paraguay de largo sobrándole dos partidos en el mundial mientras otros como argentina están todavía con la soga al cuello y veremos qué pasa con maradona que no lo veo muy claro pues todo eso va a quedar en el aire nos tenemos que ir nuestros compañeros esperan llega el turno de brasil javier gustavo maldini nos vamos triunfo de paraguay cayó argentina paraguay estará en sudáfrica eso seguro argentina de momento nadie lo sabe lo tiene difícil fue todo hasta pronto adiós gracias 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 gracias